Hola, aquí estamos de nuevo junto a Muki Tenenbaum, explorando su filosofía desilusionista, su teoría misálgica, y analizando desde este punto de vista algo de lo que ocurre ahora, en plena pandemia de coronavirus. Muki, hemos introducido ya la teoría misálgica, que explica la mayor parte del comportamiento humano como huida del sufrimiento, hemos analizado la diferencia entre sufrimiento y dolor, hemos presentado desde tu punto de vista sufrimientos específicos, la culpa, la vergüenza, el aburrimiento. Te voy a pedir que nos hables en esta ocasión del sufrimiento de tipo sentimental, de los sentimientos como fuente de sufrimiento, y por lo tanto como motor de cierto comportamiento humano. A ver, uno podría decir que los sufrimientos físicos, algunos dirían, valen más que los sentimentales. Desde joven, mi padre me decía, yo le decía, estoy triste, entonces él me decía, si tendrías que cargar bolsas en el puerto para comer, no estarías triste. Y él tiene razón, hemos hablado del tema, y es un sistema de prioridades. Pero una vez que ese t-shirt, ¿te acordás de la caja de t-shirt? Es a los sufrimientos, sale uno, se va otro y otro. Cuando llegás a la parte sentimental, cuando está el componente sentimental, porque es un componente, no es solo, en general no está libre, ahí vemos, en ese componente, que el dolor es el mismo. Simplemente terminó el problema de cargar bolsas en el puerto, porque yo tengo un sueldo y no necesito esto para mantener a mi familia, o a mí mismo, entonces aparecen estas cosas. Un buen ejemplo es, yo tengo un encendedor, en la época que fumaba, un encendedor, y era mi encendedor favorito. Y perdí mi encendedor. Ahora, ocurrieron dos cosas. Se perdió un encendedor, lo cual es un sufrimiento, dependiendo de cuánto dinero te costó, que también es un tema cómico, porque vos ya lo pagaste, el dinero ya se fue, no es que cuando lo perdiste, perdiste el dinero por segunda vez, sino que es, pero está el valor físico de esto, el hecho de que quizás no puedo prender un cigarrillo, ahora que lo estaba buscando, también hay un pequeño sufrimiento, pero está el sufrimiento sentimental, ese hipertexto emocional, que lleva ese encendedor, que es el encendedor que me regaló mi esposa, me regaló mis hijos. Y si alguno de ellos, además, ya no está más con nosotros, se murió, todavía aún más. Es decir, hay una carga emocional, como una carga eléctrica, que tienen determinados, que se le ponen en vista a las partículas subatómicas, que tienen carga positiva, negativa, ¿no? Hay una carga emocional que se le agrega a esto, y este es el dolor, el problema de la emoción. Es decir, la emoción en general viene sobre algo, sobre un objeto, sobre alguien. A veces puede ser sobre alguien, ¿sí? La muerte de alguien, el deceso de alguien cercano, por supuesto, es un dolor sentimental, que muchos de nosotros ya los conocemos. También puede ser el hecho que te haya dejado a alguien, a una madre, o cualquier otra decepción, las decepciones, ¿sí? También puede ser la decepción, porque San Lorenzo perdió un partido, que yo me reconozco hincha de San Lorenzo, y debo decir que yo mismo soy sujeto a eso, a esa decepción. Y me voy a decir, pero soy un partido de fútbol, y hay gente corriendo y trate una pelota, y es una ilusión, como yo, un desilusionista, pero el sentimiento lo tengo. Es decir, el desilusionismo no trata de no sentir un sentimiento. Nunca se trató de eso. Es decir, de hecho, el hecho que yo sufra, no está abierto a la discusión. No hay merecer sufrir. Por lo tanto, no hay un sufrimiento que en el emocional es muy común. Decir, no, pero esa chica no se merece que vos estés triste, porque te dejó. Ella no valía la pena. Toda esa conversación de cámara de apelaciones, que la conocemos desde el lado de la culpa, de esos que te tratan, no funciona mucho, porque lo que vos sentís, sentís. Y esto es, misálgicamente, es un sentimiento de audir como cualquier otro. Te pregunto cómo hago habitualmente, pero a diferencia de lo que hago habitualmente, esta vez realmente no sé. ¿Qué pensás que está pasando ahora, en tiempos de cuarentena, en tiempos de epidemias, con el sufrimiento emocional, con el sufrimiento sentimental? Mira, hay un problema en este momento de empatía. Estamos todos metidos en más o menos el mismo embrollo. Y cuando alguien viene y dice, che, me dejó mi esposa, o perdí mi encendedor favorito, la empatía es mucho menor, porque estamos en medio de una cosa mucho más grande, y por supuesto nadie dice que mi esposa me dejó. Por supuesto que si alguien se muere, no. Y fíjate, yo te diría más, si alguien se murió de COVID, no es lo mismo que alguien se murió de COVID. Totalmente. Es decir, es loco. Ahora, la empatía, que yo tengo que sentir, es mucho más grave que se murió de COVID. Yo tengo un amigo, ya él mismo también tampoco no está más entre nosotros, que tiene una nota muy interesante, muy simpática, que va a un sepelio, y se acerca a una de las personas, lo escucharon decir, perdón, se murió de algo grave, la muerte de algo grave, es decir, como que eso tuviera que tener más valores. Y en eso también estamos con... Pero, bueno, lo que pensaste, si alguien está sufriendo porque perdió el encendedor, está sufriendo porque perdió el encendedor. Y no importa si afuera hay COVID, y la gente perdió el trabajo, es decir, si no termina como lo que mi padre me decía a mí, con justas razones de la mirada de él, él lo veía así, pero si lo queremos mirar misálgicamente a las cosas, es tan valioso eso, como que se te haya muerto alguien de COVID. Nosotros por algún motivo le queremos dar una barra de objetividad, a lo que es eminentemente subjetivo. Si de eso salen actos, ahí podemos discutir. Si una persona en este momento, porque perdió el encendedor, salió a la casa y dijo que se infecten todos, no me importa, yo tengo COVID y voy a infectar a todo el mundo, claramente ahí vamos a tener un problema, porque claramente lo que está haciendo, además es desproporcionado, además es una locura, pero además es desproporcionado. Pero lo que esa persona siente adentro, lo que están sintiendo todos en este momento, la angustia, es que cada uno la vive como vive, y no es objetivable. ¿Y a futuro, pensás que cuando tengamos que enfrentar las secuelas de mediano y largo plazo de la pandemia, ¿volverán los sufrimientos emocionales y sentimentales o será todo mucho más material y crudo? Todo volverá. Todo vuelve. Nosotros, lo que pasa es que por el sistema de prioridades es posible que en una situación de caos económico y quizás caos social y una enfermedad que no se va y quizás con ella vengan otras, porque por ejemplo puede venir, nadie dice que no venga por ejemplo una epidemia de sarampión, de todos los chicos que no alcanzaron a vacunar porque estábamos ocupados con el COVID. En medio de esa historia, es cierto que las cosas sentimentales probablemente van a perder un poco de fuerza el encendedor y además creo que en esas situaciones, me parece a mí, fuera del problema del confinamiento en sí que hace que la gente se lleve mal o se lleve bien por el confinamiento. En general, hay menos divorcios en situaciones de crisis, de crisis en donde nadie puede solucionar porque la tendencia es justamente mantenerse juntos. Pero no sé, otra vez, estamos hablando de lo que le pasa a cada persona adentro. Mi sensación es que sí, pero menos, más morigerado. más morigerado. Veremos. Muy interesante. Gracias. Hasta el próximo video. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn. de la próxima. Síguenos en Facebook y en Facebook y en Facebook. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.